al acceso a la información en general. Ese derecho a la información en general que nos promueve la ley, que lo vuelvo a repetir, tiene excepciones, etc. Es un derecho que se puede dar en la manera de leer, copiar, distribuir, comunicar, etc. En respecto de la información privada, el derecho de acceso a la información privada está en el Decreto Legislativo 822, que es la Ley de Derechos Autor, en el régimen de usos permitidos, que son estas excepciones que nos permiten hacer una copia privada de una obra que ya tenemos, cosas de este tipo. Y en el caso de la información pública, está la Ley de Acceso a la Información Pública, en virtud de la cual nosotros podemos acceder a casi cualquier cosa que ha generado una entidad pública, salvo que haya sido preclasificada de carácter privado de acuerdo a una lista taxativa. Entonces, ¿cómo entender la información en un espacio digital? En verdad, lo digital está lleno de información, la Internet en verdad es pura información. Entonces, en este escenario, el derecho de acceso a la información, para mí, no solamente ya pasa por ser leer, copiar, distribuir, etc., sino también hackearlo. Y hackearla como la he explicado antes. Entonces, en esta presentación voy a explicarles cómo creo que se puede hackear la información en el entorno digital, es tanto información privada como pública. Y esto a propósito de la Ley de Delitos Informáticos, que es un proyecto de ley que se ha discutido en los últimos meses, del cual me imagino que se va a hablar más en detalle, yo no me voy a detener a analizar cada artículo. Esta ley tiene una justificación que es válida, que es la seguridad de los usuarios de Internet, la seguridad de las transacciones. Mientras más seguras sean las transacciones en Internet, más robusto será el mercado. Es decir, Internet avanzó mucho, de los 80s a los 90s, cuando dejó de ser un espacio solo de uso académico y pasó de ser un espacio comercial, gracias a que los protocolos de Internet tuvieron los niveles de seguridad y garantías necesarias como para permitir el intercambio comercial. Y se dice a menudo que es el intercambio comercial y las necesidades del intercambio comercial las que hacen avanzar Internet. Pero yo creo que este valor tiene que estar equilibrado con nuestras libertades y con nuestros derechos. Y con nuestro derecho de acceso a la información digital. Entonces, este derecho de acceso a la información digital es el rubro en el que entran una serie de derechos menores, de derechos más específicos, que señalan nuestro acceso a la información en ciertos casos, ya sea público o privado. Y entonces, en verdad, si es que no me han entendido hasta ahora, me van a entender ahora mismo, porque en verdad, este era el preámbulo, yo quiero contarles dos historias reales de acceso a la información y cómo una mala configuración de la ley de delitos informáticos puede penalizar ese acceso a la información. El primero de los casos es el diario del peruano, el diario oficial del peruano, no sé si alguno lo ha visto recientemente en puestos de periódico. Lo cierto es que su circulación es muy escasa, llega a todos los abogados clásicos que uno conoce, tienen un programa sobre la mesa, las instituciones públicas, etc. Pero ya no se consiguen los puestos de periódico, ya no es tan fácil de conseguir. Lo cierto es que la política del peruano, el peruano es un producto publicado por una empresa de propiedad estatal. No es una institución pública, es una empresa de propiedad estatal. Depende de Fonafe. La cosa es que el peruano, hace unos años, adoptó la política también de publicar en internet su periódico. Bueno, el contenido periodístico del diario deja mucho que desear, pero lo importante, la razón por la que todo el mundo compra el peruano, es por el boletín de normas legales, que es el único lugar en el que se publican las normas legales, los editos judiciales, el tema de marcas y patentes. Hay una serie de obligaciones legales que se cumplen a través de su publicación en el peruano. Y por las cuales el peruano además te cobra. Y bueno, además el peruano te cobra, si tú eres una institución pública, quieres publicar tu tupa, el peruano te cobra. Y además a la gente que accede al peruano también les cuesta, ¿no? Bueno, el peruano publica en internet su edición. Pero el chiste es que el PDF que tú te bajas del boletín de normas legales del peruano, este es el de hoy día, por si acaso. Si tú le das clic derecho a propiedades, vas a ver, está en inglés, pero dice que lo único que te permite es imprimirlo y copiar el contenido para accesibilidad, para fines de accesibilidad. Es decir, que se te puede leer en voz alta, una cosa así. Pero si tú le quieres hacer, quieres seleccionarlo, quieres copiarlo y pegarlo en un documento aparte, o quieres utilizar una herramienta válida que es cortar una de las hojas. Pero imagínate, yo trabajo en una oficina donde a veces hay que mandar una norma legal en particular. Y estos boletines pesan 10 megas, 15 megas, y la norma tiene dos páginas. Entonces la secretaria me dice, yo no puedo dividir esto. Lo único que me queda es imprimirlo y volverlo a escanear solamente esas dos páginas. ¿Esto por qué es? Porque si ven arriba, este boletín, alguien en el peruano se tomó el trabajo de protegerlo con contraseña para que estas cosas no se puedan hacer. Y esto es algo del 2012, que eso es de hoy día, que ya se puede, que te permite imprimir. Pero esto es del 2010, y ni siquiera te permitían imprimirlo. Además, el hecho de que le pongan estos niveles de seguridad hace que el archivo no sea compatible con las versiones más anteriores del programa. Entonces, me explico, a veces cuando un archivo es más complejo, no es compatible con los programas más antiguos. El peruano, al publicar las normas legales, es decir, la única forma en la que uno puede enterarse al día siguiente de la publicación de las normas legales leyendo esto, pues si tienes un programa muy antiguo, no lo vas a leer. Y si lo quieres imprimir, en el 2010 no podías, o ya puedes, pero no lo puedes difundir. En verdad, no puedes hacer nada más con la información, salvo que leerla. Y ahí hay un problema. Por suerte, la forma en la que esto está hecho es muy mala. Es decir, es una seguridad muy poco segura. Y a mí se me ocurrió investigar ese tema, y hace un par de años publiqué una guía para hackear este boletín. Y lo único que hay que hacer es meterse a una página web, hacer tres clics, subir el archivo del PDF del peruano, y automáticamente tienes de vuelta el archivo que te permite ser impreso, copiado, cortado, pegado, lo que quieras. Que es en verdad lo mismo que podemos hacer con el peruano que compramos en la calle. Es lo mismo con lo que deberíamos poder hacer con las normas legales. Ese es un uso lícito. Esto que yo les he explicado de meternos a sacarle la seguridad al archivo es un uso lícito, porque estamos ejerciendo nuestro derecho de acceso a las normas legales. Sin embargo, el proyecto de ley de delitos informáticos, en alguna de sus interpretaciones, porque esa es una de las grandes críticas que se le ha hecho al proyecto de ley, que su articulado es muy vago, en alguno de sus artículos dice que el que sin autorización captura, graba, copia o duplica cualquier dato informático contenido en un medio de almacenamiento de datos informáticos, cualquier cosa, o como consecuencia de ello lo usa, puede tener una sanción penal. Otro ejemplo, es la segunda historia que les quiero contar. El software. El software, los programas que usan las computadoras, poca gente lo sabe, de hecho, si miran las comunicaciones de la Business Software Alliance, toda la publicidad oficial de los fabricantes de software, nunca van a leer que la ley de derechos de autor nos da derecho a adaptar, corregir errores y cambiar el software a nivel de código, un software propietario, o sea, no un software libre, cualquier software, nos da derecho a adaptarlo, a corregir errores y adaptarlo para fines de interoperabilidad, siempre y cuando sea para uso privado y no lo considera un uso ilícito. El decreto legislativo 822 tiene tres artículos que son claros al respecto, artículos poco conocidos. Eso significa, en buena cuenta, que cualquier programa que uno compre en las tiendas o que descarga de internet, si tú tienes el conocimiento técnico suficiente, puedes meterte y cambiarlo, adaptarlo, hacerlo compatible si tienes una máquina más antigua, hacerlo interoperable si quieres que interactúe con otro programa, o corregirle algún error que tú le has visto, siempre y cuando no compartas esa copia que tú estás cambiando. ¿Ok? Esto es un derecho que nosotros tenemos, eso es un uso ilícito. Sin embargo, el artículo nuevamente, el proyecto de ley de delitos informáticos, dice en su artículo 15, que aquel que con la finalidad de obtener un provecho económico, para sí o para otro, no se entiende, por ejemplo, en el genet, si yo adapto un software para mi trabajo, y yo obviamente por mi trabajo cobro, estoy teniendo un provecho económico, reproduzo y copia, modifica, distribuye o divulga, ojo, modifica, sin autorización del titular, un software o una obra de la intelectual, será reprimido con pena primitiva de libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años. ¿Ok? Entonces, esto, está siendo pasado por alto en esto. Entonces, obviamente, aquí lo que hay es un desequilibrio, porque la norma, yo la considero bien intencionada, y creo que sus fines son válidos, que son los de promover la seguridad jurídica. Ahora, un paréntesis, me parece que toda la publicidad que están haciendo respecto de la clonación de tarjetas y todo, no es la más adecuada, porque, en verdad, la clonación de tarjetas sigue siendo un problema del usuario, es decir, si a uno le clonan una tarjeta, imagínate, le clonan una tarjeta, al día siguiente te llaman en el banco y te dicen, ¿sabes qué? Acabamos de detectar 3.000 soles de consumo en un grifo, y obviamente tú ni siquiera tienes auto, esto, dices, seguramente clonan una tarjeta, cancelen la, cancelen la, la cancelan, igual tú puedes hacer todos los reclamos que quieras, pero lo máximo que vas a lograr, es que Indecopy, le diga a ese grifo que te devuelva la plata. Tú la deuda siempre la vas a tener con el banco. Entonces, en verdad, yo creo que la preocupación que tiene la gente de quedar protegida frente a la, a la, a la clonación de tarjetas y todo, no, no es directamente atacada por esta norma. Esta norma lo que hace, idealmente, es esto, hacer que tengan menos incentivos los cronones de tarjetas, pero realmente no, o sea, digamos, no, no es una solución directa a ese problema. Entonces, esos fines, eh, están desequilibrando nuestros derechos, nuestras libertades. En estos dos casos en particular, pero podría hablarles de más casos, de hecho, han hablado de bibliotecas y esto, y, la ley de derechos de todo, por ejemplo, prohíbe que las bibliotecas presten películas, o presten CDs, y sí permite que presten libros, en una época en la que la mayoría de la información, en las nuevas generaciones, se consume de manera audiovisual. entonces, yo creo que este equilibrio, tiene que ponerse desde la perspectiva de nuestras libertades y nuestros derechos, y desde lo como yo he llamado, nuestro derecho a hackear la información, nuestro derecho a utilizar la información, para hacerla nuestra, respetando la propiedad intelectual, y respetando todo ello, pero también respetando nuestro derecho de acceso a la cultura y al conocimiento, es decir, respetando los usos lícitos. Bueno, y sobre esto, con el grupo de gente con la que trabajo, hemos creado una propuesta, que se llama, una mejor ley de delitos informáticos, que ustedes pueden visitar en esa dirección, que es una propuesta detallada, con cinco puntos, que nosotros creemos que podrían ayudar, a restaurar este equilibrio. Creemos que, de todas maneras, no es un debate cerrado, y que la nuestra no es una receta, a seguir tal cual, pero si nos parece una buena forma de empezar una conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tú has terminado antes del tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer. No, al final vamos a entrar a una ronda de discusión, pero si hay alguna pregunta puntual sobre su presentación que quieran hacerle ahora, son bienvenidos. Por favor. No sé si alguien tiene la curiosidad de saber, ¿cuál podría ser la razón por la cual el peruano no permite que se hagan esas operaciones que usted mencionaba? El diario del peruano, como comentaba, es una empresa, y es una empresa que está muy supervisada, porque es una empresa que depende del Estado. Entonces, cada cierto tiempo, incluso, tiene que presentar unos reportes a Fonafe, que es la entidad del Estado que supervisa a las empresas. Y esos reportes son muy interesantes. Tienen las cifras de su balance, y cuánto ganan, cuánto pierden. Y ellos reconocen que nuestro mercado es un mercado difícil, porque es el mercado de la publicación y de los diarios, que últimamente, digamos, tiene mucha competencia, es muy competitivo. Sin embargo, tenemos el beneficio, dice su reporte, que tenemos el monopolio de la publicación de las normas legales. Entonces, ellos lo que quieren es aumentar su lectoría. Su lectoría, ya sea impresa o por internet. Entonces, si te la ponen muy fácil, para que tú accedas a las normas legales, nadie va a comprar el programa, nadie se va a suscribir, que es el modelo principal de ingreso de suscripción, a la versión impresa. Además, se puede ver en un entorno más global, el Estado tiene otro negocio, que eso sí es un negocio tal cual, en el que te cobran mil soles al año, para acceder a las normas legales actualizadas. Entonces, eso es un negocio del Ministerio de Justicia. Se llama SPIG. Entonces, me imagino que lo que pensarán es, mira, en el Perono, como tenemos la obligación de publicarlas, que si por nosotros fuera, le eliminaríamos, en el Perono, hay que ponérselas difíciles para sacar las normas. Y ya, si la gente quiere las normas y todo, que compre el diario, que fotocopie, no sé, o que se suscriba al SPIG, que es la versión oficial. La versión oficial, para tener las normas legales actualizadas en el Perú, cuesta mil cien soles. Y es una tasa. En derecho nos enseñan que una tasa tiene que responder al costo efectivo del trámite que vas a hacer. Por ejemplo, no te pueden cobrar en una municipalidad una tasa en función de cuánto cueste tu casa. Te tienen que cobrar una tasa en función de cuánto les cuesta a ellos hacer el trámite. Ellos le ponen tasa, sin embargo, es mil soles siempre. Y una vez que ya la información, su generación tiene un costo marginal decreciente. Es decir, para darle la información a mí, ya ocurrió más todo el costo. Entonces, para darle la información a una persona adicional, tendría que ser mucho más barato. Bueno, le ponen tasa y con mil algo soles. Y bueno, obviamente si eres abogado, eres el principal consumidor y estás colegiado, para el cual tienes que pagar algo más, tienes algún descuento. Pero, eso, las normas legales están capturadas por el Estado y eso eleva artificialmente el costo de los servicios legales y el acceso a la justicia. Gracias, Miguel. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas noches con todos. Soy Glenda Negrete, bibliotecóloga. Miguel, siguiendo, habiendo seguido las reflexiones de ayer, entonces, en el peruano se cumple aquello de que se comprueba lo que mucha gente dice que si es información pública que ha sido producida por nuestro dinero, dinero de nosotros los ciudadanos, debería ser gratuita porque ya hemos pagado por esa información y sin embargo el peruano no es así, hay que pagar por algo que ya hemos pagado. Ayer, en algún momento alguien dijo eso y ahora tenemos el hecho real, el peruano. Es la información que nosotros en algún momento ya la hemos pagado y tenemos que pagar dos veces por eso y el peruano es eso, exactamente el caso del que hablaban ayer y en alguna de las ponencias lo nombraron. Eso. Muchas gracias. Entonces, más que una pregunta era un comentario. Tenemos que pasar entonces ahora sí a la segunda ponencia de la noche.